Ejejeje Ope ya yo te llego, yo te llego Que metes 182 tures marico Jejejejeje Le necesitan bateria, la pacata de play marico no se un bicho No huevo, no huevo no que ser ¿Dónde están los demás? No sé, están ahí adentro Mira, mira eso, bro No vale, pero no sé Mira Mira No hay nadie No hay nadie Aquí voy Hey, le metió un 120 Si me remata, no se curó completo ¿Qué es eso?